Me miro ahí, en esa cama, inmóvil, junto a mis padres que lloran mi ausencia. ¿Por qué ser simplemente yo fue tan difícil? Si no era muy diferente a los demás. Me gustaban los gatos, salir con mis amigos, jugar al básquet y divertirme como cualquier chavo de prepa. Traté de ser indiferente a las burlas, pero vivir en una sociedad que te señala día con día, minuto a minuto, segundo a segundo, se vuelven una carga difícil de soportar, al grado que deseaba no haber nacido, pero principalmente deseaba haber nacido en el cuerpo correcto. Mirarme en un espejo implicaba no reconocerme. Los senos, la cintura, la cadera, el sexo. Me eran completamente ajenos, no me pertenecían, no los quería, no eran míos. Traté de ocultarlos, comer en exceso, borraba la cintura. La ropa holgada, disimulaba las caderas. Una venda apretaba los pechos. Mis comers. Y mi cachucha, completaban mi atuendo. Así podía sentirme un poco más yo. Pero el rechazo fue cada vez más grande. Y mi frustración también. ¿Por qué no me aceptaban? No entiendo. ¿Por qué no me aceptaban? No, supe entonces de esas pastillas, de esos parches, de esas inyecciones. Yo solo quería que de la noche a la mañana pudiera ser simplemente yo sin tener que disfrazarme. Que mis senos dejaran de crecer. Que mi cara se cubriera de bello. Que mi voz fuera más mía. Que mi cuerpo fuera el que yo necesitaba. Ahora, me miro ahí, en esa cama, inmóvil. Junto a mis padres que lloran mi ausencia. ¿Por qué ser simplemente yo fue tan difícil? En el camino, en esa cama, inmóvil. Lo que se levantó. Que mi música, inmóvil. Yo soy un niño. ¿Por qué no te. Obedrán, la vida. Te. Lo que te.